Con gran expectativa se llevó a cabo la final del segundo mundialito de fútbol en el penal Cristo Rey de Cachiche. En 30 minutos, el equipo de Portugal, integrado por internos del pabellón 3, se coronó como el campeón de esta contienda deportiva. Música Luego de este vibrante encuentro, se realizó un show artístico, a cargo de los internos de los distintos pabellones de este centro penitenciario. Música Durante la ceremonia de previación, se entregaron reconocimientos a los mejores jugadores de este mundial, y una mención especial por parte de José Luis Pérez Guadalupe, presidente del INPE, al interno que organizó por varios meses esta ceremonia, Fernando Ferreira. Música Buscamos las declaraciones del presidente, presidente del INPE, al respecto de la situación de hacinamiento de este penal, y sobre la reinserción en la sociedad de los reos. Ustedes lo han podido ver el día de hoy palpable, tanto las internas como los internos de este penal, dándonos un ejemplo de espectáculo, y que este trabajo, como ustedes lo pueden ver, en una hora ha tomado días. Pero eso implica también el trabajo que hacemos día a día en el INPE, por la rehabilitación de los internos. Como lo ven, ensayos, canciones, tiene mucho trabajo interno, trabajo en el equipo, paciencia, tolerancia a la frustración, es decir, es un trabajo que esto refleja justamente lo que estamos trabajando acá en el penal. Incidencia de casos de tuberculosis y hacinamiento, ¿qué se va a hacer más allá de acciones puntual? Bueno, hace unas semanas tuvimos un poco de desabastecimiento por parte del MINSA, del tratamiento, pero ya se superó y estamos viendo justamente todo ese tema de la tuberculosis dentro, que es un problema real en los penales. En varios pabellones hay adultos mayores que están en una situación de abandono, ¿no hay una política de poder trabajar con ellos de manera distinta? Sí, y es más, tienen un pabellón aparte, también los adultos mayores que sean, están separados en el penal, entonces también lógicamente es nuestra prioridad, todas las poblaciones en estado de vulnerabilidad, en este caso los adultos mayores, tienen un pabellón aparte, por si acaso, los que deseen, adultos mayores van a ese pabellón que es más tranquilo. Ahora, se acaba de inaugurar el penal de Chincha, ¿cuándo se estaría haciendo el desabastamiento, el traslado? No lo hemos inaugurado, ha sido la entrega de obra, ¿ya? Por favor, porque todavía la entrega de obra es la empresa, se la entregaba ya al director regional del INPE, calculo unos tres meses para equipar, hay diferentes tipos de equipamiento, algunos que van a tomar más tiempo porque vienen del extranjero, pero yo calculo, en tres meses haremos un equipamiento suficiente para poder habilitarlo, así que octubre, noviembre, ya pensamos abrirlo, vamos a ver quiénes son de acá de Chincha, de acuerdo que pueden pasar para el penal de Chincha para que estén más cerca de sus familias, estamos en evaluación porque lógicamente hay el penal ahí para todos. ¿Se soluciona instalando mayores penales en el país? No soluciona el problema de la delincuencia, pero sí soluciona el problema de hacinamiento penitenciario, ahorita estamos en 124% de hacinamiento, cárcel nueva, cárcel llena, el problema no es del INPE, el problema es de la sociedad como tal, pero nosotros tenemos que hacer lo que corresponde a la función del INPE. Ahora, ¿dónde se puede trabajar mejor? ¿En un penal que tiene una población para la cual fue construido? ¿En un penal hacinado? Lógicamente, penales que no están hacinados, y ahí sí la política nuestra de construir penales, que estamos a nivel nacional, y grandes penales inclusive para que no tener que trasladar a los internos de una región a otra, y ya los penales se conviertan en polo de desarrollo, no polo de inseguridad.